vamos a hacerlo la sonora dinamita directamente desde colombia un fuerte aplauso por favor que se escuchen esos aplausos por favor mi gente los aplausos por favor llegó la sonora dinamita directamente desde colombia abandonada del club feliz navidad bendiciones mucha salud gracias a mi hermanito sonse business group le decimos el gato el sonido más bacano en la red de estatal un aplauso para el sonido por favor mi gente un aplauso por favor estamos listos a la una a las dos con ustedes sonora dinamita en bandolera del club gracias y Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, muy buenas noches. ¿Dónde está la gente que vino a bailar la cupia con la mano arriba, 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 arriba? Sí, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.